Bueno, Miguel, entonces, ¿qué nos vas a preparar? Pues unas setas a la chapa. ¿Unas setas a la chapa? A la chapa, como siempre se han hecho por aquí, por las aldeas estas. Se han cogido y entonces hemos ido directamente a la chapa. Y se ponen unas botigas de aceite y una poquita de sal. Y ya, ya, a los cinco minutos así ya están hechas. Entonces una receta que tiene, vamos, de toda la vida. El sabor no lo pierde la seta. No las lago tampoco, le quito bien la tierra y le soplo, las pongo boca abajo y las limpio de esa forma. Bueno, pues vamos a ponernos. Pues venga, como queráis. Vamos a verte. Yo estoy dispuesto. Pues venga, tú a tu marcha. Vamos a, vamos a poner las setas, las ponemos aquí. ¿La chapa la has calentado antes algo o...? No, está más que solamente temblada porque está aquí al lado de la luz. Pero es que si la ponemos, de que ponga la última, la otra ya se ha pasado. Vale. Entonces va todo el informe. Vale. Vamos poniendo ahí. Ahora sí. Salen muy ricas. Sí, ¿no? Y dices que lavarlas lo que has hecho es, les ha soplado bien, ¿no? No, les he limpiado bien el tronco, todo eso se limpia. Les doy como cabajo, les doy como a los nenes, una palmana arriba. Sí. Y luego les soplo, pues, si hay alguna arena. Vale, pero agua que no les echa, no les das porque dices que pierde... No, 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 ahí... Que pierde el sabor. No, 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 pierde el sabor. Ajá. Vale, le pones un poquito de aceite. Una botiga de aceite. Una gota de aceite. Vale. Y esto dices que es una receta que, vamos, que tú de toda la vida... Toda la vida. Aquí en la aldea, ¿está? Y con ese y tú. Bueno, la verdad es que si le pones más historia, el terreno es el sabor de la seta. Ajá. Ajá. Yo he aprendido aquí de... Esta es una receta de la abuela, de la tatarabuela, de la... Como le haces ya, ¿eh? Yo soy más de campo que mis hijos. ¿La sal? ¿La sal? Mmm. Tienes allá pinche... Sí, pero mira, me está fallando. ¿Me está fallando? No me he tiempado en el aso tampoco. ¿Sabes por qué le he quitado? Porque tenía un salero de losa, pero con el... Con el... Con la... A ver si lo digo, la lluvia y todo eso se me rompe. Entonces, ahora más o menos, ¿cuándo sabríamos que están hechas? Ahora lo dicen ellas porque ellas ahora se extienden un poquito y se ponen un poquito babosas. ¿Babosas? Sí, entonces es cuando la seta ya está para la cometa. Vale. Pero vamos, que tampoco es demasiado el tiempo que lo vas a tener ahí, ¿no? Esto está así que vuelta y vuelta. Si las pasamos, no... Sí que está en su jugo. Miguel, entonces, ¿qué dices? Que más o menos ya casi están. Están casi, ya están un poco babosas, ¿no ves? Ya, como se ve ya... ¿Y qué has hecho? ¿Les has dado la vuelta o no les has dado la vuelta? O sea, no hay que darle la vuelta. No hay que... Nada, no. ¿El sombrero así para abajo? Un poco, un poquito, por si acaso se agarra alguna y se pega. ¿Les tocas un poco? Nada más. Ah, vale, vale. Pero no a todas. Entonces es importante estar ahí, que no se pasen. Exacto. Que veas que sueltan un poco la baba. Sí. Bueno, yo creo que ya las tenemos. Mira. Ya estarían. Ya están, ¿no ves cómo están? Ya están en babosas. Ajá. Entonces cuando ya la seta, ya está. Setas a la chapa estilo Miguel. Las setas, aceite y sal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!